hola compadres ¿Como estan? ¿Como estan? ¿Que rollo? Que rollo con el pollo Aquí andamos, nuevo video de que se trata ahora es la cita del Dr. Catalina ahora le van a poner las vacunas de 4 meses o sea, acompáñanos al Dr. ¿Verdad mi amor? Porque ustedes son los compadres Ustedes son los padrinos De mi amochita Nos levantamos bien tempranito Ahorita, pero ya son las 9 Pero nos levantamos a las 6 Ya nos alistamos Yo me acabo de salir de bañar, nomás me falta mi maquillaje Y Catalina ya se va a alistar Porque se acaba de levantar Y la voy a alistar Y nos vamos al Doctor Catalina no está tan emocionada Te van a vacunar Ahora Catalina ¿Cómo te sientes que se va a vacunar? Mal ¿Por qué? A ti no te la van a poner Pero mi bebé Ni quiere que se pongan los aretes de los oídos Porque se siente mal Por eso no tiene todavía aretes No tiene aretes en los oídos Porque su padre no le quiere Le da lástima Ahora sí Ya quedaron listas Vámonos ¿Dónde van? Vamos a ir al doctor Mi amor Uy Ya ni en cuenta Pero te van a enllistar Ya te lo dije yo Bien chulis Se nos da porque la tenemos así Encerrada Se le miran los ojos bien de color ¿Qué? Sí Pero es porque estamos en el doctor Y hay muchos enfermos Se le miran los ojos bien de color Te digo ¿Qué color se le ve? Mira Ya llegamos aquí Estamos un poquito temprano Es a las 10.40 Ahorita son las 10.10 Compares Acaban de terminar de poner las vacunas a Catalina Mira Lloró poquito Pero ya está bien Él es de su chichita Y ya se siente mejor Pero no le dejaron nada Rogelio Entrar Nomás Yo solita So aquí andamos Me voy a lavar las manos Y ya nos vamos Ya salimos Y Catalina ¿Cómo se está sentiendo? Se durmió Nomás subimos al carro Y se durmió Y le dan la Tylenol Pero A lo mejor si La veo que está en dolor Le voy a dar Tylenol Pero llegando a la casa La voy a bañar Para que esté a gusto Ya es poquito más Mucho más tarde Ya es como las 8 de la noche Pero todo el día Estamos con la niña Nos dormimos un rato con ella Porque todo el día Se la pasó dormida Le estoy dando su medicina Le estoy dando Tylenol Porque Tiene Poquita fiebre Le dio Poquita fiebre A mi bebé So Le di 2.5 Milliliters Hasta Aquí De medicina Porque El doctor Me dio Como para su peso Y todo eso Ella pesa 15.84 Libras Y su medida Es 25.98 ¿Qué mami? Le hacían estas vacunas ¿Qué rollo compadres? Aquí andamos Estoy haciendo un café Y ahorita vamos a ir a trabajar un rato a la oficina Porque Ya lo que queda ya es menos Ya nomás Falta Pintar las Paredes Saben que ya Hice lo último de la masa Hice la textura Hice Pinté la parte de arriba del cielo Y esa parte no se la grabé la neta Andaba bien Atareado Que termino Que no termino Y dije La chingada Si empezaron conmigo Conmigo terminan ahora Me lo voy a llevar ahora Para que miren Todo lo que se ha hecho Y lo que se va a hacer Y lo que falta Así es que Primero lo primero Son las 7 de la mañana Apenitas Me voy a levantar más temprano Pero Está bien frío Esta leche crema Al neta Está bien buena Como les dije Que ya había cambiado de galletas Ya cambié de galletas Ahora son estas Están bien buenas Otra vez Me escuché Yo sé que ya tenía rato Que no me miraban Tomando café Pero Si no echaban el café Pero en veces Pues no No estábamos grabando Estos días Y así Porque la neta Ustedes dirán Eso de De agarrar la cámara Si pues no me agarra La cámara y grabas El lío es que cuando Pues como estaba trabajando Casi todo lo hacía en la casa Tenía algo O sea rápido que hacer Pero ahora que no tenemos Nada que hacer Como Ah la mierda Que vas a grabar Que voy a grabar Me mandó un mensaje El patrón Y me dice Ey Ya estás listo Ya estás listo para trabajar Este mes Porque ya se nos está Veniendo el trabajo Y le dije La pola Pues un caballo Le dije La pola Y contesta Le dile que A mediados de este mes A lo mejor Voy a empezar a trabajar La Necesito terminar La oficina Ahí les va Por qué Si no terminó La oficina Y empiezo a trabajar Allá Me voy a trabajar A las No voy a las seis De la mañana Voy a llegar A las cinco Ya va a estar bien oscuro No voy a tener Ni una gana Desde querer trabajar Una tarde Voy a trabajar No más así Un ratito Y voy a durar Más todavía De lo que De lo que duramos Para levantar la casa Y dije No pues mejor Mejor digo Que se aguante poquito Ya tomé Desaguante un mes Digo que me haré Paro Unos días O este mes Aparte Y ya yo Ya yo puedo terminar La casa Porque si no Después voy a andar bien La oficina Porque si no Después voy a andar bien Atareado Bueno compadres Así se mira Ya de arriba Ya está pintado Ahorita voy a ponerlas Bueno No A lo mejor Hasta que termine Así me sirven las Así me sirven las lampas A la mano Volteo para allá Y ya Pero ahorita Arriba Arriba ya está pintado Si miran Y ahí se mira La marca Donde ya pinté Arriba Todo lo demás Tiene primer No más Y Como les decía Que ya no falta mucho La cosa es Yo creo que ahora queda Pintado Blanco 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 Negro No sé Y pues Ahí dejen sus comentarios Que rollo Pi Pi bi pi 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 Y me van a decir El compadre Porque Porque le estoy andando Con ese Con ese rodillo Tan Chiquito Ayer Y se me olíco Le doy los rodillos Y no sé Qué No sé Qué andaba pensando Y ahorita tenia ese I, dije chingues su madre con ese le voy a dar. Ya vamos a pasar por el piso, la madura y su huga. Ahorita estuve meditando 5 minutos y dije iré o no iré al piso. A traer el rojo mas grande. Vamos a darle asi. Y se acabo la pila chavales. Si miran no se distingue mucho el color pero, pero ya esta pintado la mitad. Bueno si, aqui si. Este ya esta pintado y este no, este va a ser el color negro. Y esta pintura es pintura negra pero no la voy a pegar tanto que la blanca. Porque para que quede la línea en chingona, osea bien parejita. Le voy a poner un tape y le voy a poner khaki para que se quede la blanca. Y ya esta pintura. Y ya esta pintura. Y ya esta pintura en chingona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y luego le puse el tape en la esquina Y luego en la otra esquina Para que no se pase para acá Que quede derechita la red Ahora les voy a mostrar cómo quedó Así quedó Y luego así quedó La razón por la que estamos pintando negro esta pared Es porque Colton Family Nos mandó un cuadro Por aquí así Del 1Friend Y tiene luz en la parte de atrás del cuadro Y ocupábamos que fueran negros Para que resaltaran mucho Las luces Por eso pintamos negro esta pared Y ahora se viene lo menos bueno Piso Moldura Y ya está listo Te ruego compadres Ya llegamos aquí a la tienda Ahorita vinimos al Mandado Pero la Catalina Tenía hambre Y se hizo al baño En el lugar favorito Así que No sabemos qué es lo que nos vamos a surtir ahora Me estoy poniendo un hand sanitizer Porque nos acabamos de salir De la Marqueta Ya tenemos todo el mandado de la semana Y ya cocinar Luego le está poniendo Las cosas en la troca Y la vende y se acaba de levantar Estaba dormida todo este ratito Pero ya Bueno plebada No sé si habían visto la casa de atrás Pero Que no lo han visto Así se mira La alberca La parte de atrás Y ahorita voy a hacer el zacate Lo que pasa que a uno le hace falta Hacer ejercicio No iba a decir eso Pero se acomodó Voy a revolverle Gasolina Con Un poquito aceite Cuando recién empecé A hacer esto Le preguntaba A un camarada Se llama Lalo el jardinero Así está en el Instagram Viejo esto Viejo Que podadora me recomienda Que esto Que el otro Yo creo que ya lo había tenido enfadado Ahorita le voy a echar gasolina Cruda Para acá Motivo que voy a hacer el zacate Porque ya también Tengo mucho tiempo Sin Sin hacerlo Ahorita casi no se ocupa Hacer el zacate Porque pienso yo Porque Está el Como hace frío Y llueve Se me hace que no No crece mucho el zacate Ahorita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Yo y Rogelio acabamos de acomodar esta mesa donde iba Ya estaba donde quiera la mesa Y esa mesita Va en medio Para tomarse un café Nunca lo usamos Yo trabajaba Yo trabajaba como burro cuando recién nos venimos Cuando estaba el calor te acuerdas como trabajaba Nunca estabas Y ahora hace frío Está muy frío y luego cuando está haciendo calor Está muy caliente para estar aquí afuera Pero vamos a hacer como Un nuevo proyecto Vamos a hacer como un tejaban Porque pega el sol Bien machina y no hay ninguna sombra Aquí, entonces vamos a hacer un tejaban Un poquito más así Para que ya la mesa Este abajo del tejaban Y nuestro nuevo proyecto También es hacer un Barbecue Rogelio va a hacer un building barbecue aquí afuerita Para el verano Y de ahí a qué lado son Manaro Ahí quedó Extraño de salir aquí afuera Pero está haciendo mucho frío Si me ayudas a echar esa espina al bote No, está bien bonito Después de 6 horas Ya terminó Siempre cuando hace el sacate Dura como todo el día Haciéndolo Pero ya terminó Y ahorita me llegó Un paquete enorme Y yo no sabía qué era Yo pensaba que era la cama ¿Se acuerdan que en el otro video les enseñamos Que fuimos a la molvedería Y compramos la cama Pensé que era eso Pero no era Era esto Está bien hermoso Lo compré hace como 3 meses Esto ya Pensé que no me lo van a traer Pero sí van a traerlo ahorita Él está enorme Y ya no está así de la pade Pero ahorita Rogelio la va a poner ahí Y también falta el otro cuadrado Que está ahí Lo voy a poner ahí ahorita también Claro Ustedes piensan que a lo mejor no trabajo Pero estar en la casa es trabajar más que en el trabajo ¿Qué? Yo no tengo que hacer nada Mi amor Ya quedó compadre Se ve bien perrón Porque estaba bien grandida Ponte ahí amor Para que vean que tan grande está El cuadro Ándale ¿Qué? Bueno mami El cosito El cosito está sacando ¿Ven qué grande está este? Se ve bien Voy a tratar de meterme así como si soy una visita Oh my gosh Está hermoso Ya quita el pino Ya venga Ya pasa una vida Vamos a quitar el pino ahorita ¿Qué rollo? Aquí vamos a terminar el video Gracias a toda la gente que lo miró Y doble gracias a la gente que lo miró hasta el final Le vamos a pedir a la gente que no se ha suscrito Que vaya y se suscriba Por favor Que ya mero Llegamos A los 100 100 100 100 Ok 100 Copas Nomás quería decir Que nomás le dio fiebre poquito Catalina Esa noche cuando le pusimos la vacuna Pero ya después le dieron la medicina Y ya no le dio fiebre No andaba llorona Nomás estaba como quería dormir mucho Pero gracias a Dios que está bien Muchísimas gracias compasas por ver el video Los queremos muchos Y ya Bye Bye Espero en el próximo video ¡Suscríbete al canal!